Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer la predicción para Acuario para el fin de semana con sus energías del tarot, el tarot esencial, como digo yo, el de siempre, ¿no? El tarot de Raider, ¿no? Y luego miraremos también el consejo final de la lectura, ¿no? Que nos quieren dar los arcángeles porque ahora quiero incorporar casi en todas las lecturas el consejo de los arcángeles porque he visto también una energía que sigue mucho a lo que es el mundo esotérico como si diera la última palabra, ¿no? De todo lo que es la lectura, un consejo final que ayuda también a la lectura cuando a veces pues nos quedamos rezagados en algo, ¿no? Veo que también puede ser una ayuda y un complemento también para la tirada. Amigos de Acuario, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, os mando un abrazo muy grande, de verdad que sí. Y deciros que voy a hacer esta tirada para el fin de semana, para energías para el fin de semana. Vamos allá. Vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas. Amigos de Acuario y Amigas de Acuario. Vamos a ver qué cartas no quieren hablar en el tarot con los arcanos mayores y arcanos menores, con la energía de Acuario, sentimiento de Acuario, comunicación con Acuario y lo que es la energía astral de Acuario también. Bien, ¿cómo están tus energías para el fin de semana? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle primero de todo cómo están las energías en el plano sentimental, afectivo, familiar, pareja, en fin, todo lo que tiene que ver con el amor, el cariño y las relaciones. Vamos a ver, para Acuario. Acuario, estás aquí en el canal de Rosa de Jericó, como siempre, y siempre te invito a suscribirte al canal, a que le des a la campanita, a que compartas los vídeos, siempre con mucho amor y cariño, ya lo sabéis. Vamos a ver qué energías tienen estas cartas. Me dice 5, ¿vale? 5. Y 5 cartitas. Como habíamos preguntado, en la primera pregunta que he querido formular al tarot sobre las relaciones, sentimientos, parejas, en fin, todo lo que tiene que ver familia, amigos, todo tiene que ver en este grupito. Me sale lo que es la carta del ermitaño con la carta de la templanza. Nos habla de que, bueno, de que puede ser que llevas un tiempo, pues, quizás por circunstancias que estás viviendo, que no te relacionas mucho con las personas o con las personas que tú conoces o llevas tiempo que conoces, pero no estás ahora en la sintonía de relacionarte mucho según con quién. Incluso hay gente que te echa de menos o que te llama así un poco sorpresivamente, pues, pensando que si te ha pasado algo, por qué no te comunicas, en fin, estas cositas, ¿no? Eso sería para algunos de vosotros. Para otros también, en lo que son relaciones familiares, aquí veo que hay cortes, ¿vale? Cortes que vienen del pasado. Has intentado volver otra vez con la energía de familia, o como decir, hacemos las paces, volvemos a ser una familia, pero siempre pasa algo. Y es que la sintonía que yo veo en el grupo de familia de los acuarios es que hay personas muy dominantes. Personas que quieren como controlarte tu vida o siempre están opinando lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y son personas que tú siempre te estás equivocando, a su parecer, y estas personas siempre no se equivocan. O sea, siempre te equivocas tú, pero estas personas no se equivocan. Entonces, esto es un corte porque tú lo has ido llevando como has podido, ¿vale? Con racionamiento, hasta incluso, como te diría, hasta con no echarle cuentas, por aquí me entra, por aquí me sale, en un momento dado, ¿no? Pero llega un momento que ya te produce ardor. Toda esta sensación te produce como falsedad, ¿no? Es decir, yo qué necesidad tengo de estar en boca de personas que ni siquiera me llegan a conocer y cuando me conocen me rechazan porque no quieren que sea como soy, ¿vale? Así de claro. Entonces sí que va a haber un corte para algunos de vosotros lo con la familia, también me dicen. Incluso yo veo problemas con hijos y padres y padres e hijos de acuario. ¿Por qué? Hay una energía de dominación. Los hijos de acuario quieren como dominar un poco la situación de los padres de acuario también. Hay salido donde también veo un corte de decir, bueno, pues yo también, aunque sea tu padre, aunque sea tu madre acuario, también tengo la parte fría de decir, ¿quieres libertad? Tómala. ¿Quieres hacer lo que te dé la gana? Tómala. Pero luego no me vengas llorando de que no sabes hacer esto o que no puedes hacerlo otro. O sea, quiero decir, esto sería un poco la tónica para algunos de vosotros. La carta del mago nos habla de voluntad, nos habla de que tienes gente a tu alrededor que sí que eres una persona que gustas, es una persona que conectas muy bien con la gente, en cualquier cultura, animación, en fin. Pero también te digo que a la hora de lo que es sentimientos y tal, como que estás un poco rezagado o rezagada para algunos de vosotros. Para otros no, para otros veo que estáis empezando como relaciones en plan amistad que pueden llegar a mucho más también, nos diría. Esto es lo que veo para vosotros en el plano de lo que es amistad, sentimientos, familia, amigos, en fin, de lo que me quiere, de lo que yo le he preguntado, lo que me resumidas cuentas me dice esto, ¿no? Ahora le voy a preguntar por tu trabajo, tanto si lo tienes como si no, cómo están las energías de trabajo para Acuario, para este fin de semana, qué energías me hablan. La primera carta que me ha salido es la del 4 de oros, y ahora os explicaré por dónde va esta carta. Energías de trabajo, tanto si trabajas como si no. Bueno, vamos a ver qué energías tienen estas cartas para ti. Qué energías tienen estas cartas para ti. Vale. Ahí está la Emperatriz. Y el As de oros. Vale. Quiero que veáis estas tres cartas porque es muy interesante, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí ya. Vale. Bueno, vamos a recogerlas porque así no nos confundimos, ¿vale? También será una buena cosa. Me he preguntado por energías de trabajo, tanto si tienes como si no, ¿vale? Acuario, si tú quieres trabajar ahora mismo, ahora mismo, dentro de este mes o el mes que viene, empezando el mes que viene, sí que van a haber posibilidades para que trabajes. Si no estás trabajando y tienes la energía de querer ir a trabajar, ¿vale? Porque a lo mejor, pues, lo que te ofrecen no es acuerdo ni por distancia ni por función. A lo mejor te ofrecen un trabajo de pintor y tú eres camarero. ¿Entiendes lo que te digo? Una cosa así. Pero las energías de trabajo sí que están. Que puede ser que lo que te ofrezcan es como lo que ha sobrado por ahí y te lo ofrecen a ti. También puede ser. Hay una energía de una situación que van a aprovecharse un poco de tu situación también, ¿eh? Cuidado porque si tú, por ejemplo, le has dicho a alguien que me hace falta trabajar porque, fíjate, estoy en una energía que estoy justísimo de dinero, no me llega el dinero, no me alcanza, en fin. Si has hablado tú, ¿vale?, de esta energía, posiblemente que te lleguen trabajos mediocres. En el sentido de que como que se superan tu energía o como tú te has expresado también, ¿vale? O la ansia que le has puesto a buscar ese trabajo. Entonces puede ser que sean trabajos mediocres en el sentido de que no valga mucho la pena, ¿vale? Porque son mal pagados y mucho trabajo, también te diría. Tiene la suerte de cara porque el haz de oros nos habla de felicidad, nos habla de salir de esa mala racha que has estado mucho tiempo con altas y bajas con el dinero, también te diría. Pero aquí no se está hablando, le he preguntado por trabajo, no se está hablando de dinero, ¿vale? A veces puede ser que yo pregunto de una cosa y me habla de otra. Pero también me dice que viene una buena racha de dinero, es que me habla de dinero. Me habla de coger como, de empoderarte. Vas a llevar un tiempo para aquí muy empoderarte. Incluso vas a hacer una acción de venta que te va a dejar limpio de deudas, me dice, para empezar a vivir como de cero, pero no mal. Simplemente una vida muy austera en el sentido de que te vas a conformar o vas a ser feliz con lo poco que tú tengas. O sea, pero nos habla de que no te va a faltar nada, ¿no? Aunque de la sensación de que tú a lo mejor vives en una casa muy pequeñita o quizás no tienes muchos lujos, pero en el fondo de tu corazón tú eres rico en muchas cosas, ¿vale? Eso nos diría. Pero igualmente viene una acción de dinero. Es más, te voy a decir que te pueden ofrecer incluso, sin tú pedirlo, te pueden ofrecer por internet o por alguna carta de que te ofrecen préstamos para que cojas esto, para que... Y en ese sentido tú no haces caso, ¿no? Pero quiero decir que va a venir una buena racha para tener tú unos buenos ahorros también en el banco. También nos diría. Pero también es lo que decimos, lo que estábamos hablando con el 4 de oros, es una carta de belleza, es una carta de que te va a ir muy bien, desde los pies a la cabeza vas a tener dinero, no te va a faltar ni a ti ni a tu familia, pero también te llama al ahorro. En cuanto te dan un poco de más, ya te están llamando al ahorro. ¿Por qué? Porque esto es una franja roja, con una banderita roja, que dice, contra más se tiene más se gasta. Y qué verdad es. Por eso también te llaman al ahorro. Bueno, quería preguntarle por el trabajo y me ha salido el dinero. No pasa nada. Ahora le pregunto por el trabajo y a ver qué me sale. Las cartas son así. Al fin y al cabo, el tarot es el que manda, como siempre digo yo. Vamos a ver. Voy a preguntar por la energía de trabajo para Acuario. Energía de trabajo, economía, en fin, un poco de todo, ¿no? Pero más trabajo, porque economía, pues ya nos está hablando, ¿no? Vamos a ver de trabajo cómo están. De trabajo también, las energías también están muy bien de trabajo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cómo están el trabajo y la economía en general, ¿vale? Y a ver qué nos quiere decir. Bueno, vienen noticias de trabajo. La carta de la sueta de oros, de bastos, perdón, nos habla, dice, noticias de trabajo pronto, ¿vale? Porque los bastos son muy rápidos, los oros son muy lentos y las espadas son bloqueos, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Entonces vienen noticias de trabajo. Puede ser que esta noticia de trabajo, pues no te vayan bien porque estés cursando o pasando un momento delicado de salud, también me dice, o algún disgusto personal, ¿vale? Como la partida de algún ser querido o como dejar una relación de muchos años y esto te está pasando como una depresión o un disgusto, pero que es normal, ¿vale? El 5 de oros nos habla de eso, de estar mal algunos, pero ya no físicamente. Más bien mentalmente estáis mal en el sentido de que estáis viendo que aquello que proyectasteis o aquella ilusión que a ti te dio o aquel camino que quisiste hacer con esa persona no se da. No se da ni se dará porque aquí ha habido traición, falta de respetos, en fin, una serie de cosas que tampoco voy a entrar en detalle, ¿no? Para algunos de vosotros estáis también, me dicen, estáis ahora mismo en el paro o estáis cobrando una ayuda o una paga, en fin, pero que eso también va a cambiar si realmente quieres salir de esa zona y meterte en el mundo laboral si es que puedes o quieres. Porque la carta de los enamorados nos está hablando de nuevos contratos y nuevos principios dentro de una empresa, ¿vale? Eso también nos diría. Voy a preguntarle ahora, por lo general, cómo está tu visión en este fin de semana, qué es lo que te preocupa o no te preocupa, qué es lo que realmente a ti te preocupa en estos días y no le ves solución y estás esperando como una llamada, una carta, en fin. Yo por lo que deduzco, por mi intuición, veo que tú estás esperando una carta, una llamada, algo que te dé una señal que sea un sí, ¿vale? Porque el no ya lo tienes, es como una cosa así, ¿no? Estás buscando una ayuda en la carta, unos papeles que se arreglen para tu comodidad también, incluso la venta de una casa que no se llega a vender, en fin. Ahí cada uno está viviendo una historia diferente, ¿no? Pero que esa casa se venderá también, ¿vale? Pero hay que darle tiempo al tiempo. Y no hay que dejarse convencer por las cuatro personas que van a venir a decirte cómo tienes que hacer las cosas, también me dice, ¿eh? Porque no es que vayan a venir a decirte lo que tienes que hacer, no. Van a venir a decirte lo que ellos harían y lo que ellos quieren hacer, pero no mirando tu interés, sino mirando, pues, su interés. Son personas como agentes de inmobiliarias, en fin, de pisos, historias de que ellos, si ellos te tienen que vender tu casa, ellos quieren sacar un pico. O sea, están mirando más en su pico, por decirlo así, que en el tuyo, también te lo tengo que decir. La carta del juicio y la carta del cinco de oro con la carta de los enamorados, hay una energía de eso, de esperar algo que no viene, que de momento no viene. Y tiene que haber algo que te martiriza un poco, incluso un recuerdo del pasado. Todavía no has soltado esa energía. Acuario, hay que soltar, hay que soltar. Yo te lo he dicho muchas veces, corazón. Hay que soltar para empezar. Sí, sí, Rosa, pero no es fácil. No, no es fácil, ¿no? Y te lo puede decir una misma, que no es fácil. Olvidarse del pasado, un día te puedes olvidar dos también, pero siempre queda eso, ¿no? Un recuerdo, una imagen, un pensamiento. Pero tienes que hacer un esfuerzo para superarte, porque lo malo ya ha pasado. Tenías miedo de pasar a un trance o a una puerta, lo que decimos, ¿no? El cambio ese que tenías que dar, ya lo has dado. Ahora todas las energías que van a venir van a ser limpias para ti, ¿vale? Mira, nos habla también de que tienes la contonancia de irte a un viaje a salir de tu zona, no de confort, de tu zona que tú conoces, ¿vale? O sea, tu casa, tu terreno, en fin, donde tú vivas. Y te vas a mover también. Y nos habla de que no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con familia, con amistades, con hijos, en fin, también nos habla de eso. Nos habla el 10 de oro, nos habla de la familia, nos habla de... Incluso más adelante vosotros, los acuarios, tenéis pensado de formar una familia o algo así, ¿no? O sea, de irte a vivir con una persona o tener mascotas o vivir... O sea, quieres formar algo con alguien, ¿vale? Quizás a lo mejor porque llevas mucho tiempo solo y necesitas a lo mejor el apoyo y la comprensión de alguien también, ¿vale? Puede ser. Y como el 3 de bastos nos habla de amplitud, de miras. Quizás a lo mejor tienes todavía pensamientos del pasado, de ser muy... Quizás pensar una cosa, pensar otra, atormentarte porque alguien o algo te ha dado una imagen o te ha dado una frase o te ha aparecido y ya tú te enredas en ese pensamiento y tu cabeza va más, viene la desconfianza y luego realmente cuando hablas con esa persona no tiene nada que ver con lo que tú has pensado. Esa sensación que a veces te pasa con el 3 de bastos, personalmente, tienes que ir alejándola y ser más positivo y más práctico. Créete lo que veas, en el momento que lo veas. Pero no imagines, no te imagines nada y no te pongas en lo peor porque no ha llegado. Y porque a veces son eso, temores tuyos, también me diría. A esta lectura, como he dicho, le vamos a pedir consejito, sobre todo, le voy a pedir consejito con estas cartas a lo que son las cartas de los arcángeles que son muy buenas, la verdad que sí que coinciden mucho con el mensaje que el talón también viene a dar, ¿no? Y para hacer una conclusión de todo lo que hemos hablado. Vamos a ver qué quieren decir las cartas de los arcángeles para ti, Acuario, en este fin de semana. Esta carta es el arcángel Jefiel y te dice, hay que abrazar los nuevos comienzos. Y el mensaje que tiene la carta para vosotros en este fin de semana, Acuario, dice, el mensaje de Jefiel es, acepta lo nuevo en tu vida, incluidas las nuevas oportunidades, personas y proyectos. Los ángeles saben que el cambio puede ser aterrador y ahora te rodean con energía amorosa. Llámalos siempre que sientas miedo de enfrentarte a nuevas situaciones. Aumentarán tu confianza, energía, para que puedas disfrutar de tus nuevos comienzos, también te dice. A veces nos aferramos a las viejas rutinas porque no son familiares, porque no son familiares. Pero los ángeles te piden que estés abierto a nuevos enfoques de la vida. Quizás te enseñen nuevas formas de ver una situación. O quizás te guíen para aprender una nueva habilidad. Cualquiera que sea el nuevo comienzo para ti, déjate llevar por las nuevas circunstancias. Aprendemos sobre nosotros mismos a través de nuestras nuevas experiencias. Eso es lo que también nos diría la carta de Jefiel, el arcángel Jefiel, con este consejo también. Y nos habla de cambios y nos habla de eso, de no tener miedo, no aferrarse y pensar que lo bueno y lo nuevo también puede ser positivo también para nosotros y para todas las personas que nos rodean en nuestro ciclo de vida. Amigos de Acuario, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado la lectura y la tirada para el fin de semana. Os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.